Que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo video mas para el canal, antes de comenzar este video les agradeceria que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción, ahora si comenzamos Amigos el dia de hoy vamos a hablar de Oscar el Eldito Santis, el jugador de la selección nacional de Guatemala y tambien jugador de la antigua Guatemala mis amigos Ya que amigos se viene la jornada de la liga nacional en la jornada 4 del torneo clausura 2023 donde el cuadro de comunicaciones en la jornada 4 Visito el estadio pensativo la casa del antiguo Guatemala y tambien la casa de Oscar el Eldito Santis que recibia en ese tiempo a su ex equipo el cuadro de comunicaciones Donde por cierto amigos el marcador final de ese partido de 2 por 1 a favor del cuadro de comunicaciones y amigos el dia de mañana Oscar Santis tendra la revancha con su ex equipo el cuadro de comunicaciones Pero esta vez visitandolos en el estadio Doroteo Guamucho Flores amigos el dia de mañana tendra partido Oscar el Eldito Santis enfrentando al cuadro de comunicaciones Donde veremos esos sentimientos encontrados con su ex equipo y tambien con la aficion que lo apoyo por mucho tiempo y por mucho tiempo donde fue su casa al estadio Doroteo Guamucho Flores Asi es que amigos el dia de mañana a las 18 horas horario guatemalteco veremos como le va al antiguo Guatemala de Oscar Santis Y tambien amigos veremos el trato de la aficion de comunicaciones sobre este jugador ya que algunos comprendieron su salida y otros no